Gala Cultural Bien, una gala cultural que como de costumbre visibiliza no solo a los jóvenes talentos y a artistas y personalidades ya consagradas del arte y la cultura en el país no también a los grupos a los grupos que en este caso se trata de Teatro de la Intimidad un proyecto alentado, estimulado, compartido con el maestro de la dramaturgia dominicana Don Jafe Cerrulli y hoy recibimos a propósito de El Paraíso de las Delicias El Jardín de las Delicias Pero nos lleva al paraíso Es el paraíso Pero está también el Jardín de los Cerezos El Jardín de las Delicias que es el nuevo proyecto del Teatro de la Intimidad y en este caso pues recibimos a Fabiola que con B chiquita además según se nos ha dicho Fabiola Sí, de Victoria De Victoria Fabiola Cabrera quien es actriz y quien nos va a hablar de si se quiere el segundo de los proyectos de este núcleo llamado sugestivamente El Teatro de la Intimidad Bienvenida Fabiola Fabiola encantada Muchísimas gracias Mucho gusto Estás con un amigo mío en ese proyecto Reinaldo de Lorbe Reinaldo de Lorbe Y yo Ha sido de verdad una experiencia hermosa trabajar con Reinaldo de Lorbe aparte de que tiene una capacidad enorme ¿Y quién es Fabiola en el Teatro Dominicano? Bueno una portadora de teatro de los que queremos crear esa cultura que es tan pequeñita en nuestro país para no decir que no tenemos cultura teatral pero eso es lo que estamos haciendo nosotros somos como esas semillitas que queremos caer en tierra buena para nosotros poder florecer como teatristas Graduada de la Escuela Nacional de Arte Dramático Sí, he graduada de la Escuela Nacional de Arte Dramático Y ha participado en otros montajes de teatro alternativo Exactamente Estuve participando recientemente en un festival internacional que se llama CCN USA de la Casa de Navarrete que son personas que vienen de Navarrete aquí y están haciendo teatro allá en los Estados Unidos En los Estados Unidos, sí A mí me llegan por las redes sociales las actividades es una iniciativa cultural que ha nucleado a la diáspora dominicana la Casa de Navarrete Conocemos su trabajo Entonces, ustedes se embarcan como teatro de la intimidad en este primer montaje o ya el teatro de la intimidad viene con otras propuestas ha venido con otras propuestas Claro que sí, teatro de la intimidad De hecho, surge con la inquietud de Jafe en un primer grupo que iniciamos con que él quería llevar teatro a grupos pequeños es decir, a espectadores pequeños no a grandes masas que de hecho es difícil traer grandes masas Se reciben 30 personas por montaje Exactamente Y usted tiene que decir que usted va ese día y tiene que ir ese día Exactamente Ah, y otras cosas puntuales Sí, sí, sí El maestro es puntual Sí, sí Sí, entonces la primera obra con la que surge el teatro de la intimidad es con el barito, ¿no? que fue un éxito también usted estuvo presente Claro, claro Allá Y luego ahora nosotros continuamos con el jardín de las delicias que es una obra inspirada en el cuadro homónimo El Bosco De Bosco, sí Sí Famosísimo Entonces, esta es una obra en donde nosotros hacemos una propuesta erótica, sexual pero no esa propuesta vulgar Pornográfica Ajá, que la gente pueda No, no, sexual o sensual Las dos cosas Las tres serían Digamos que Erótica, sensual y sensual Digamos que así como un movimiento sexy Más no vulgar Más no vulgar Porque como el teatro No, porque eso es pornografía entonces Claro Claro, entonces el teatro No, el erotismo es un arte Sí, lo erótico Lo erótico ya lo digo Erotismo Y que se ha expresado Sensualidad En todas las manifestaciones del arte En la música En la danza En el teatro Ahora lo tienen ustedes en el teatro También en la pintura El jardín de las delicias Exactamente Entonces eso es muy difícil Sí, sí, sí Lo erótico es muy difícil Porque es una línea muy delgada Entre lo que te puede causar Incluso repulsa Lo pornográfico, digamos Que tiene su público No estoy haciendo un juicio de valor Son dos mundos No, no, claro Que se manejen dentro de la propuesta Tengan mucho nivel Tengan mucho nivel creativo Porque, claro Que ningún espectador Quiere ir a ver una obra de teatro Que ellos mismos sean capaces de hacer Porque entonces dicen No, pero para eso yo me quedo en la calle Para eso yo voy a la calle Y en el camino yo encuentro Cualquier cosa semejante a eso O entro a las redes sociales Millones de páginas de pornografía Exactamente Entonces los artistas En este caso Reinaldo de Lorbe Y Fabiola Cabrera Tienen una propuesta Con un nivel de creatividad Que pueda motivarles también A los espectadores A querer hacerlas en su casa Porque esa puede ser una propuesta También interesante El juego Es el juego del deseo El juego de lo erótico El juego del amor Y la violencia Que puede conllevar eso Porque también hay una mezcla De lo que es Y hay muchos retorcimientos La gente asume No estoy haciendo un juicio de valor Tengo que estar aclarando a cada rato Pero hay muchos Cuando digo retorcimientos Ya estoy haciendo un juicio de valor Quiero decir Hay millones de maneras En que la gente se comunican Cuando se desean Cuando se aman Y los conflictos Que esto podría generar De acuerdo a la situación Que yo pueda estar enfrentando De hecho Entonces esta es una historia Que yo no quiero Que nadie se la pierda Pero yo Hay un tema No, no, no Son arriesgados Guillermo Porque eso Lo que ella está contando Escúchame, escúchame A mí me interesa Eróticamente Escúchame Hay una cuestión De tipo conceptual Que en algún momento Tendré la oportunidad De debatir Con quien quizás Nos esté viendo En esta ocasión El querido amigo Jafe Conceptualmente Esto de que Ustedes quieren Que nadie se lo pierda Pero es una función Hecha para 30 personas 10 funciones Son 300 Y 300 personas No son nadie Eso son casi Eso es menos que Cero, cero, cero Eso es más o menos verde O algo así Comienzo por aquí No, es moreno No sé Comienzo por aquí El concepto Ajá De manejarnos Con poca gente Es de hecho Por eso se llama El proyecto Teatro de la intimidad De la intimidad Porque queremos Que el público Tenga La mayor cercanía Posible Con los actores Ah Con la situación Con la historia Con la fábula Necesitamos Nosotros deseamos Que todo espectador Que esté con nosotros Pueda adentrarse Lo más posible Que sienta Que no está Esa cuarta pared Ahí Sino que se sienta Parte de Ahora ¿Cómo vamos a resolver Poder llegar A muchos espectadores A pesar De solamente recibir 30 personas Por funciones Porque aunque vamos A tener dos fines De semana Con funciones Desde el jueves Hasta el domingo Nosotros también Tenemos una gira Por el interior Del país Luego de haber Terminado eso Y luego de esa gira Entonces nosotros Nos vamos a presentar En lugares muy específicos De la zona colonial A mí me da A mí me da que ustedes Conectan Con 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 los ritual Porque No hay una cosa Que te sumerja más En esa línea delgada A la que Hacías Referencia Que una producción Cinematográfica Llamada El imperio De los sentidos De un Japonés Que se lo recomiendo A cualquiera Porque es una obra maestra Y deben haberla hecho Y haberla visto Millones de personas En todas partes Del mundo Lo que te quiero decir Que una reflexión Alrededor de la intimidad Y del espacio Íntimo Existencial Poco tiene que ver Con que se han visto Por muchos O por pocos Espectadores Es una conexión Que se debe establecer A través de un texto Dramático O a través De un discurso Visual O audiovisual Que conozca Conecte al individuo Con el tema Que se está tratando Y además Que lo asimile Muy íntima Y personalmente Es decir La lectura Que cada espectador Le pueda dar A lo que sea Al texto escrito A lo que estaba viendo O a lo que Se imaginó A partir de estos ingredientes Ahí yo te puedo responder Con Bridge ¿Por qué? Porque Bridge Nos propone El teatro Del distanciamiento Y recuerda Que cuando está Esa cuarta pared En el teatro Del distanciamiento Nosotros Lo que hacemos Es que vemos Una historia Pero posiblemente No la asociamos Con nosotros Esa historia Ese es el distanciamiento Yo veo una historia O lo que pena Lo que le pasó A esa persona O que interesante Lo que le pasó A esa persona Ahora Cuando yo Quito esa cuarta pared Que es lo que nosotros Estamos tratando De manejar En otro concepto Similar El espectador Se siente parte De la historia Eso es lo que Nosotros estamos buscando No queremos Cuarta pared Queremos que el espectador Se sienta Otro actor Otro ser Semejante O cercano A nosotros Que participe De la experiencia Digamos Exactamente Que se sienta Ahí Yo que he hecho Mucho teatro En la calle Cuando era muy jovencita Ya hace muchos años Pero no tanto Si bastante 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 Gracias mi amor Por el piropo Es un riesgo Porque la gente Va al teatro O va a vivir Una experiencia Artístico Cultural Estética A ver una exposición A ver un grupo De danza Y quiere ser El espectador Quiere ser El que Cuéntame la historia No Cuéntame la historia Yo te pagué a ti Una entrada Para que tú me cuentes Una historia Que a lo mejor Cambia mi vida Y que yo puedo Reflexionar Es decir A veces Yo siento Que hay una gran invasión Del espacio físico En muchos de los montajes Del espectador No Si, si, si De los montajes Del profesor Yo me lo gozo Pero yo soy teatrista No No estoy hablando Quizás Desde mi Con el tema Del erotismo Por ejemplo Tú sabes Los prejuicios Que hay en esta sociedad Con relación Al tema Del cuerpo El cuerpo Como Lo prohibido Alrededor del cuerpo Tápatelo Pero también Yo puedo vender Mi cuerpo Y ahora que tú Te me acerques Desnuda En una obra de teatro Yo Como espectadora Yo Yo entiendo Que vivimos En una época moderna Pero No todo el mundo Piensa igual No todo el mundo Puede Asumir Un reto Un reto Como ese De que Te sientes violada En tu espacio físico Íntimo Y también Te están haciendo Una persona Que tú no conoces Para que juguemos Eróticamente O sea A mí No sé Hay un protocolo Del espectáculo En donde yo pago Para disfrutar Una historia Que a lo mejor Es mi propia historia O es la de mi hermano Mi hermana Mi primo Mi vecino Y donde A lo mejor No me da la respuesta Pero me plantea Otras preguntas Genial Partiendo de esa misma inquietud Nosotros En nuestro montaje Del jardín de las delicias Tenemos marcados Los códigos A pesar De que queremos Que el espectador Se sienta Aparte de Hay un espacio Del espectador Por ejemplo En donde yo Aunque te insinúo Que te toco No lo hago Es decir Aunque te insinúo Que me gusta tu pelo No lo toco Porque Aunque yo quiero Que tú te sientas Parte de Que yo te controlo A ti Pero igual Tú eres el espectador Y tú Debes mantener Tu lugar Como espectador Es decir Nosotros No invadimos El espacio Del espectador Es un juego Entre Lo que yo te insinúo A lo que yo te hago O lo que no hago Porque tenemos Muy claro eso De que Pero yo misma He ido a ver Como amagar y no dar Exactamente Porque yo misma Veo Obras de teatro En donde yo veo A mis propios compañeros Y a veces Que es mi mayor problema Hay el sudor Que no se me acerque El actor Que está sudado O sea Yo entiendo Porque yo también Como soy actriz Soy espectadora Y todos esos códigos Son reales Uno Ay el actor Está babiando Que no Se abre Aparece el teatro Se abre el telón Aparece un manzano Se cierra el telón Aparece Eva Se cierra el telón Aparece Meusco Adán Se cierra Aparece la culebra Tomi García Wow Pero Lo que pasa es que Es una sociedad Contrario a lo que Quizás ustedes piensan Que está erotizada Desde las 5 de la mañana Todo lo que nosotros Vemos como publicidad Todo lo que se ve Como danza Incluso Usted va Al Al estadio Y hay que prohibirle A las mujeres Que bailan ahí Las cheerleaders Los movimientos eróticos Que tienen Pélvicos Y si usted no bebe brugal No tiene mujer Y porque tiene que beber Algo con tener O no tener mujer Es una sociedad Erotizada De arriba a abajo Pedro Guerra Escribe una canción Por canción Por cine El erotismo aquí Es parte Un ingrediente Tan antiguo Como Eva Y el cuento Este Pedro Del paraíso Mira Pedro Guerra Un cantautor español No sé si tú lo conoces Pedro Guerra Escribe una canción Estás enfermo Si piensas Todo el día En el sexo Pero sales a la calle Y te encuentras con la valla De la chica Aquella mujerota Entre ordinarios Que hasta para beberte Una botellita de agua Te ponen una chica desnuda Una chica desnuda Bebiendo agua Que tiene calor No, no, no Pero hay un anuncio De unos químicos Que se usan Para un campo Ya no Y aparecen unas mujeres Fumilando Y dando golpe de barriga Con el instrumento La cola Te venden un helado Un helado Me dio una risa Granísima Mira, no, no, no Esa es la realidad Y los bailes Ahora bailan una cosa Que dice Reggaetón Que le llaman Reggaetón Y le dicen ¿Qué otro nombre? Denbow Denbow Son dos cosas diferentes Pero tú has visto Los movimientos pélvicos De aquellas Coreografías Sí, todavía no he aprendido A hacerlo Bueno, entonces El jardín De las delicias De las delicias Eso es a partir de cuándo Dónde En cuántas funciones son Bueno ¿Cuáles son esos 30 tigres Con los que yo me voy a encontrar? A ver Hay que ver Ten cuidado Nos vamos a estar exhibiendo A partir del jueves 9 De este mes Que De este mes de febrero En el Palacio de Bellas Artes En la sala La Dramática Ah, la pequeña Nos vamos a estar presentando Los jueves Viernes Sábado y domingo Entre este fin de semana Y el fin de semana próximo Luego estaremos Dando un tour Por el interior del país Y luego estaremos Presentándonos En algunos puntos De la zona colonial Bueno Pues prométenos Que vas a mandar Antes de todo eso Para acá Al maestro Javier Cerrudo ¿Para qué discutir? Te anda huyendo Te anda huyendo No, no Me anda buscando Me anda buscando Y es verdad Lo espero por aquí Próximamente Muchas gracias Deja, si quieren Para que se motiven Ay, yo Ay, yo no quiero hacer público Mierotismo Ay, hasta mañana, señores Tengan un día feliz Mierotismo 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 Gracias por ver el video.